La revista Cocina Rica presenta Verónica Bombeí Pedro Cáceres y Dalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV Hola, muy bienvenidos, ¿cómo están? Un placer recibirlos como siempre, aquí estamos en Cocina Rica esperándolos para arrancar el programa y arrancar con Cocina Hoy nos acompaña la profe Miriam Vera, así que hoy cocina dietética Hola Miriam, ¿cómo estás? Cocina sana, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a trabajar hoy con una base de tarta y una combinación de vegetales Me encanté, porque la masa va a ser integrada, con avena que es tan necesario consumir Vegetales, veo que tenés zucchini, berenjenas Es la combinación, tomates secos Que el otro día enseñaste a hacer Vamos a comenzar con el relleno porque tenemos que bajar la temperatura para poder hacer el relleno Vamos a ir pelando esto, si ustedes prefieren con la piel A mí me gusta con cáscara A mí también me gusta En algunas preparaciones no queda tan bien, pero si no, me gusta Pero esta receta vamos a hacer sin la cáscara Y si de repente no consumen mucha berenjena y comienzan a consumir, bueno, saquen la cáscara No vamos a pretender todo de golpe, ¿verdad? Para comenzar Para comenzar, claro Y de repente elegir también las berenjenas de tamaño no tan grande Porque tiene mucha semilla y la semilla es lo que le deja un poquito con un sabor a picante Y que rechaza de repente la gente Que está comenzando A mí me gusta Sí, y antes sencillo sí se tenía que poner en salmuera Y enjuagar muy bien Pero no todas las berenjenas, a veces te dan sorpresas, ¿verdad? Pero por lo general las berenjenas no vienen así Esa parte de la sal yo odio Porque a veces nos olvidamos de enjuagar, ¿verdad? Sacarle el exceso de sal y se va con mucha sal Así es Vamos a utilizar este pelapapa que, ¡ay! Esto es lo más lindo que nos dio la tecnología, ¿verdad? Eso y el lavarropa Eso y el lavarropa Y es un monumento todos los días a los inventores de esas cosas ¿Verdad? Bueno, muy bien Bueno, ¿cómo procedemos? Es una técnica nada más de cortes, ¿verdad? A lo largo, longitudinal o transversal De repente, lo que vos quieras Pero la técnica es así Como ya hiciste esto, vas a continuar Voy a continuar la misma temática así de corte ¿No me crees? Calentar un poquito la sartén Porque vamos a grillar un poquito a más Ay, me encanta la berenjena Sí, un poquito Fíjate, igual el tamaño Acá, aquí, apendita tiene la semilla Entonces, es puro carne Vamos a aprovechar un poquito Las más grandes suelen tener más semilla, ¿eh? Ahí está Esta aceiterita también me picha Ay, me encanta Este es tan elegante Pero también es bueno porque dosificar el aceite es todo un tema Sí Y a veces, uy, se nos fue Bueno, entonces tratemos de que sea realmente un pico vertedor Que nos proporcione un apenita Así vamos agregando más, ¿verdad? Sí Tenemos acá zucchini Zucchini Tenemos un poquito de ajo también para perfumar Y realmente vamos a perfumar Voy a romper la estructura Lo vas a retirar Y después voy a retirar Sí Nada más para que le dé ese gustito Un poco de aceite Sí Aceite de oliva Si es posible O un aceite de un solo grano de maíz Eso O lo que tengas Eso también es importante, ¿verdad? Sí A veces uno puede elegir por esa mezcla Que no sabemos en qué consiste la mezcla Y no sabemos también los puntos de fusión Los puntos de humo que quema el aceite Entonces, bueno Es mejor que sea o de girasol O hasta de soja Si vas a utilizar de soja Pero que sea de un solo Vamos a colocar uno solo O sea, solamente zucchini por vez Y después la berenjena Pero un rato nada más Un sustito Porque, sí Vamos a utilizarla Combinando berenjena, zucchini Y el tomate seco Para poder hacer el rollito Antes era muy caro el zucchini Miren, ahora no Súper accesible Y tenemos todo el tiempo también Exactamente Antes era una cosa muy A lo mejor le importaba O no sé Realmente Ya a veces decimos Usar las frutas y verduras de estación Nada más es por precio Porque conseguimos todo A veces es un poquito más caro Otras veces Antes era la excusa No encuentro No había tanta variedad Te aburrían las verduras Ahora podés comer de todo Todo el tiempo Y está buenísimo Muy bueno Eso ya vamos a ir retirando Ven, así un rato nada más Entre lubricar Y un poquito con el aceite La rigidez Ronde un poquito la rigidez ¿Verdad? Ahí lo retiramos Como vamos a trabajar Sobre la tabla Y no le agregamos más sal Perdón, más aceite Porque La berenjena Ese atrapa Es una esponja Es una esponja Que si vas a hacer Mira en esa berenjena Pensá nada más ¿Qué va a hacer al horno? Sí Nunca frita Porque ese es un colador De aceite Chupa todo Te va a chupar Todo lo que tenga de aceite Entonces ya no es sano Por más de que uses Los vegetales Correctos Y si en la técnica De cocción Lo haces Mal Entonces lo dejamos ahí Un ratito Con el calor ¿Cómo vamos a proceder Con esto? Colocamos Vamos a hacer Y creo que Vero va a hacer Dale Dale Siempre cuando Bueno, yo solamente Estoy contigo Pero cuando estoy contigo Seguramente Ah, viene yo La profe Me va a hacer trabajar No, me voy a vengar Los miércoles Y listo Ya está Bueno, ahí tenemos Algunos que no tienen Un corte perfecto Pero igual Lo vamos a utilizar A todas Mira ahí Esto sería Para una cena Liviana La idea es Que lo que vamos a cenar Es lo más Porque entre que comemos O igual nos zafamos Un poquito O poder hacerlo Previamente Y ya desligarnos De la cena Porque a veces Nos llega muy sobre la hora Apurado Y la cena Suele ser una cosa Complicadita Tenemos acá Si es que La rodaja de berenjena Es más grande Como en este caso Colocamos abajo Todavía no estoy entendiendo Bien Qué está pasando acá Pero enseguida Voy a entender Seguramente Ah 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 Es un relleno especial Entonces Sí, es un relleno especial Pero este Dando la vuelta A la receta A mí me encanta Hacer un poquito No complicado Sino diferente Es cierto El queso Podemos colocar Aquí mismo O lo vamos a dejar Para Vamos a arrodillar Y después Vamos a cortar Después lo vamos a cortar Bueno, esto está Interesantísimo Porque realmente A mí me sorprende Es una forma Muy diferente Del relleno de tarta De tarta Con masa íntegra No te lo vas a perder ¿Verdad? A la vuelta De la pausa Seguimos con esta receta Que está buenísima A la vuelta Adiós Y acá ya estamos de vuelta. Yo estoy muy atenta porque, miren, los rollitos hicimos entre las dos y ya está listo el relleno. Recuerden que era enrollar lonjas de zucchini, de berenjena, tomatito seco, jamón. Jamón. Y eso, ¿verdad? Y tenemos después las otras cosas que vamos a agregar en el día. Me vine acá, me vine más acá porque esta masa está buenísima. Tenemos la masa. Quiero aprender. Varias combinaciones. Harina común. Por supuesto, puede ser harina común, puede ser 3-0, verá, 4-0 o leudante. Lo que vos elijas. Buenísimo. Combinamos con harina integral y le agregamos más fibra que sería la avena gruesa. Qué bueno, qué bueno. Hacemos la combinación con un poquito de sal. Un chiquito más. Mezclamos bien. Tiene que quedar súper crocante también la avena. Ay, sí, es una delicia realmente. Qué rico. Hacemos un centro y ahí agregamos aceite en este caso. Miriam, esto sería ideal para diabéticos, ¿verdad? Espectacular. Cuesta tanto cuando hay algún integrante con azúcar o sin ser la diabetes, diabetes, ¿verdad? Pero hay que consumir más fibra y la avena es buenísima. La avena es buenísima y siempre cuando hacemos combinaciones de fibras hablamos de prevención, ¿verdad? Exacto. Pero si ya está presente, entonces, ¿cómo convivir con esa patología? Está muy bueno. Eso hay que prevenir, ¿eh? Si en casa estamos todos sanos, a comer más sano siempre va a venir bien. Siempre. Mezclamos todos los ingredientes, que serían las harinas, un poco la sal y el aceite y ahora vamos con la incorporación de leche descremada. Si quieres usar y reemplazar la leche descremada por yogur natural, perfecto. ¿También? Sí, súper bien. Buenísimo. No le varía el sabor, aparte, le mejora. ¿Verdad? Hay que saber usar un poquitito los ingredientes nuevos que nos ofrecen el mercado, ¿verdad? Como en este caso, usar yogur natural en lo que sea. Y en el último de los casos, ¿podría ser agua también? También, también. Solamente que si usas leche o derivados así, ayuda mucho en la coloración. Como no tiene huevo, no tiene huevo. Esos son los ingredientes enriquecedores que le va a dar real. Claro, claro, siempre es mejor. Pero hay veces que... Pero hay veces que es justo, no sé. No hay. No hay o te quedas con poca leche y no tienes ganas de que se falte para después. Entonces, bueno. Sí. Agüita es la mejor compañía. Y eso es a ojo, ¿verdad? Sí. Ya viendo la... Siempre hay que sospechar un poquito, porque hay harinas que vienen, pero generalmente los... El líquido que dice... Que dice es exacto. Sí, porque ya pasaron varias veces de prueba. Y fíjate, va a parecer que esto va a estar un poco flojo, pero... La avena va a absorber. Va a absorber en el reposo. Va a absorber mucho líquido, sí. Sí. Pareciera que... Pero cuando vamos haciendo masas, vamos a ir conociendo un poquito los puntos. Y sobre todo los ingredientes, ¿verdad? Así cuando trabajamos con harina de maíz y todo eso que absorben necesita más líquido, ¿verdad? Sí. Esto ya está. Buenísimo. Así. No se trabaja mucho. No se trabaja mucho. Lo que se te quedó por las manos... Se recupera. Se recupera toda, ¿sí? Y ahí sí viene un poquito de polvillo, de harina para sacar. Me encanta esta masa. ¿Vos decís que se pueden hacer galletitas? Ay, sí. ¿Verdad? Hay masas únicas. Por ejemplo, galletitas. Acá le podés poner un poco de sabor con condimentos, ¿verdad? Con condimentos, claro. Para hacer como acompañar para picaditas o para saladitas así, que de repente tenés queso crema o qué sé yo. Sí, claro. Ahí ya está, ¿ves? Me encantó. Vamos a estirar. Vamos a estirar con un palote. Si no tenés palote, tenés famoso la botella o un caño de plástico. Claro, el caño de plástico que viene buenísimo, ¿eh? Pero nada que lo usen después, es exclusivo para vos. Exclusivo. Sí. Retiramos la sal y ahí te voy a pedir... ¿Qué me vas a pedir? El molde. Ah, sí. Que lo tenemos así ahí. El mantecadito, ¿verdad? Sí. O aseditadito. Sí. Esto en tu casa, déjale reposar. Te va a acompañar mejor. Se va a desarrollar un poquito el gluten, que le va a dar extensibilidad entonces. Pero nada, es demasiado estricto. Cuando hacemos masa, sabemos, tenemos que saber manejar. Ahí está. Déjalo no tan finita, ¿sí? Porque va a tener un ligue y no vamos a hacer una pre-cocción. Entonces, esa es la recomendación que tenemos que dar. Sí, o si no va a tender a salir toda. Vemos. Pero mira qué bien, no te da trabajo. Esas masas que realmente da gusto hacer, ¿eh? Ahí. Me encanta. Va a ser una tarta destapada. Colocamos bien. Ahí. Mira la elasticidad que tiene. Bajamos. No se quiebra. Nada. Me encanta. Ahí. Y me voy a ir dentro un ratito junto a vos para ver cómo vas a poner estos bollitos. ¿Ves? Te sobra esto. A eso hacemos galletitas. Sí. Excelente. Preparamos para el lugar del relleno y nos vamos. Ahí está. Ahí. Vamos a retirar esto. ¿Me vas a ayudar? Sí. Vamos a ir colocando. Rollitos, rollitos, rollitos. Esto va en pasos, ¿eh? Pero me encanta. Da sorpresas, da intriga, ¿verdad? A mí me intriga ver cómo va a terminar Miriam esta tarta. ¿Qué les parece si establecemos una brevísima pausa? Hacete un cafecito, acompañanos que estamos haciendo una riquísima tarta resaludable. A la vuelta de las pausas. Ya. 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 Bailamos, cocina Bailamos, acá estamos haciéndote compañía, una riquísima tarta. ¿Los rollitos están puestos? ¿Qué están puestos? Entre, porque no le pusimos todo muy juntito. ¿Queso, verdad? Sí, el lugar que te queda le pones un poquito de queso. De queso. Después tenemos clara. Clara. Tenemos, en este caso, leche. Si querés colocar también yogurt natural, le pones un poquito de sal. Ok, también que es yogurt. Sería bueno. Aquí. Sí. Y ahí tenemos unas cuantas semillas. Tenemos semillas hechidas, semillas de sésamo, un poquito de tomillo que voy a estar colocando sobre las verduras y le va a completar. ¡Qué rico! Tomillo, romero, si vos te gustan esas cosas, entonces, y le vas colocando. Un poquito de orégano, ¿verdad? Esto va a unir a todos los ingredientes sueltos que quedan acá de verduras y se va a acomodar. Si no fue más hacia acá, el horno se va a encargar. El horno se va a encargar, exactamente. Bueno, y le colocamos las semillas. Que también aportan. Un poco de chía. No hay que exagerar con las semillas. ¿Verdad? Es un poco muy rico, sí. Quedan crocantes. Tienen sus propiedades. Sí. Y acá el sésamo, que cuando se tuesta queda delicioso. Hay sésamo de todos los colores. El blanco, con cáscara, sin cáscara, el negro. Y acá se produce un buenísimo sésamo. Ahí tenemos. Bueno, muy bien. Vamos a ir al horno. Yo voy a leer receta, les parece, porque estoy segura que esta masa la voy a leer despacito para que puedan tomar nota. Y si no, ustedes saben que también encuentran siempre las recetas del programa en la revista Cocina Rica, por supuesto. Tomen nota. Para la masa van a necesitar 200 gramos de harina cuatro ceros, 200 gramos de harina integral, 100 gramos de salvado de avena, 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva, 250 centímetros cúbicos de agua o leche co-op, té es cremada, por supuesto. Sal, cantidad necesaria. Para el relleno, para el relleno, Miriam eligió dos berenjenas, dos zucchinis, 8 tomates secos, cuatro claras, 120 gramos de jamón cocido o chi, 250 centímetros cúbicos de leche descremada, vida de cop, 400 gramos de queso fresco, un diente de ajo picado, una cucharada de semillas de chía, dos cucharadas de semillas de sésamo copalsa y una cucharadita de tomillo. Sal y pimienta, por supuesto, a gusto. Y se ve delicioso. Miren cómo ya estamos terminando. Estoy queriendo terminar con unos recursos. Estos son cuando descaldamos los tomates, los freís en aceite caliente, entra y sale y te queda así. La pielcita. La pielcita. Y también esto es cortado, el jamón que se usó como relleno y va como un crocante. Qué rico, qué rico. Esto también le da ese toque especial a la presentación. Me encantó la tarta. Me encantó. Me llevo la receta, tomo nota. Espero que en casa también lo hayan disfrutado. Y por supuesto, empecemos de la mano de Miriam. Ustedes tienen muchas opciones de empezar a comer más sano cada día. Claro que sí. Siempre es bueno. Siempre, siempre es bueno. Así que hoy puede ser el día. Nosotros nos reencontramos en el próximo programa, si Dios quiere. Chau, chau. Que estén bien. Chau. Chau. La revista Cocina Rica presentó a... Verónica Bombeí, Pedro Cáceres, Idalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.